Ella me hace volar Cuando estoy con ella no la quiero soltar No, no, es tanto su perfume que me va a desmayar Pero creo que nunca la voy a dejar Ella me hace volar Cuando estoy con ella no la quiero soltar No, no, es tanto su perfume que me va a desmayar Pero creo que nunca la voy a dejar Me encanta cuando ella se viste de blanco Por eso siempre la beso Me saca los nervios y me pone blanco Me gusta estar con ella por eso Cuando te toco poco a poco vas tomando forma Lamentablemente no estás dentro de las normas A la mayoría de la gente no le cae bien Pero cuando estoy con ella me le voy al cien Cuando cae la ley la escondemos Porque los putos nos quieren sacarla Ellos también la besan, eso sabemos Por eso no podemos mostrarla Me mata neuronas pero me encanta A muchas personas humo le espanta Los ojos llorosos y colorados Eso pasa cuando nos juntamos En la esquina ella es muy conocida Es puta parada pero no causa sida Nos ponemos en ronda y la pasamos de mano en mano Y nos ponemos a besarla todos como hermanos Ella me hace volar Cuando estoy con ella no la quiero soltar No, no, es tanto su perfume que me va a desmayar Pero creo que nunca la voy a dejar Ella me hace volar Cuando estoy con ella no la quiero soltar No, no, es tanto su perfume que me va a desmayar Pero creo que nunca la voy a dejar La veo cuando ando triste o de malas Ella me hace sentir como que tengo alas Y nos vamos en un viaje juntos Sin despegar del suelo todo es un conjunto Nos vemos siempre a escondidas A la gente no le cabe aunque sea conocida Estás bien a la medida Todos te besan pero se hacen los sortivas Ay María, ¿por qué no te pueden aceptar? No, 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 es tanto suave Solo dame fuerza para no soltar el volante Te pongo saliva y te quedas un rato más Porque si no muy rápido te vas Y no me gusta cuando pasa eso Quédate y dame otro beso Porque aunque me prohíban una vez y otra vez Yo voy a verte todo el mes, todo el mes No le hagas caso a los demás Que yo no voy a dejarte jamás, no jamás Ella me hace volar, cuando estoy con ella no la quiero soltar No, no, es tanto su perfume que me va a desmayar Pero creo que nunca la voy a dejar Ella me hace volar, cuando estoy con ella no la quiero soltar No, no, es tanto su perfume que me va a desmayar Pero creo que nunca la voy a dejar Gracias.